Policías y militares ejecutaron este jueves un operativo en Santiago del Rey, sector rural del cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura. Los uniformados estaban tras la pista de una organización dedicada a la minería ilegal. Al acudir al lugar se pudo determinar, mediante labores de inteligencia, que existían personas que estaban dedicadas al acopio de material mineralizado. En el sitio, los agentes encontraron 494 bultos de material aurífero, proveniente de la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí, zona vigilada por la fuerza pública, tras el desalojo de más de 10 mil mineros ilegales, en julio de 2019. Sin embargo, las investigaciones de la policía revelan que ahora el yacimiento de oro de la zona se explota en otro sector. Este es una bocamina que se ha abierto en la parte de atrás de las bocaminas antiguas y bajan este material por el sector de Santa Cecilia. Este camión que era usado para transportar las rocas desde Buenos Aires hasta Santiago del Rey fue retenido por las autoridades. Siete personas que se encontraban en el centro de acopio al momento de la redada fueron detenidas.